Guitarra Toto Méndez Carlitos Morales Albandonión Albandonión El maestro Toto Damario Y mi hermano Alex Correcto El maestro Toto Damario también va a estar el lunes Acompañando al cirujo Montero ¿Sabía que tenía que venir? Ah, menos mal, avisamos nosotros Patato Inti Romero ¿No sabía? Después le digo Este es un programa organizado Canta en vivo el aplauso de la tribuna Y usted en casa, Rafael Rojas Gracias Lejana tierra mía Bajo tu cielo Bajo tu cielo Quiero morirme un día Con tu consuelo Con tu consuelo Y oiré el caldo de oro De tu canepada Que siempre añoro No sé si al contemplarse Al regresar Saberé reírnos Silencio Silencio de mi aldea De otra coita de amor De otra coita de amor Y el prenderá el balcón Con tu amor Con tu flor y tu sol Estrellita mía Estrellita mía Estrellita mía Que no son vanas Mis esperanzas Piensa beso que pronto Doy de volver A mi viejo Querer Buenísima Buenísima Bueno, tenemos tiempo Para una más Viernes y sábado 21 a 30 En Teatro del Círculo Soriano y Minas El domingo A las 6 y media De la tarde Últimas funciones Sobre todo Los amigos del interior ¿Puede ser otra? ¿Ahora? No, va a ser mañana Si mañana es otra cosa ¿Puede ser? Adiós muchachos No, ¿Cuál? ¿Puede ser? ¿Está? Bueno No, va a ser mañana